... Estamos mucha gente, esto es un poquito el follón, pero las circunstancias son así. Lo suyo hubiese sido que todo el mundo estuviésemos en la plaza y que la cosa se hubiese de sobrar ahí, pero no está la tarde como para mucho jaleo. Así que nos tendremos que apañar como podamos. Somos, como digo, muchos y hay que estar un poquito apretados. Así que, por favor, os pido paciencia, calma y que por lo menos disfrutemos un poquito todo el mundo de lo que tenemos aquí. Antes de nada, de empezar, nos ha pasado un aviso que dice que la procesión de la Virgen de la Paz, prevista para hoy, se ha aplazado hasta las 6 de la tarde de mañana. Que sale desde San Antón a Santiago. Así que, los que queráis acompañar a la Virgen de la Paz en la procesión, a las 6 sale desde San Antón. ¿Vale? Bueno, por lo demás, otro año más estamos aquí celebrando el 30 de abril, la llegada del mes de mayo. Y, personalmente, para mí es un honor estar hoy aquí por diversas circunstancias. Una de ellas porque me siento un integrante más de toda esta fiesta, porque he participado durante muchos años y participo de la fiesta de los mayos. Es la fiesta Santa Crucera que más me gusta. Otra por tener el privilegio de estar aquí, el primero, presentando al resto de rondallas. Y otra más, pues porque hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a la rondalla de la Cruz, que, bueno, pues que, aparte que se lo merezca, precisamente un 30 de abril de hace 50 años ganaba uno de los festivales más importantes de mayo que hay en España. Concretamente el de Pedro Muñoz. De eso ya os hablaré luego cuando corresponda. De momento, lo que vamos a hacer es ir presentando una a una las rondallas, hasta algunas todavía no han llegado que venían de camino, pero por ir aliviando. Y cada una de las rondallas va a interpretar una canción. Cuando todas terminen, cuando termine la última, entonces haré una presentación un poquito más amplia del homenaje. Y invitaremos a que suban aquí aquellos componentes de la rondalla de la Cruz, de cualquier época, que se sientan con ganas de empezar y cantar aquí el mayo con nosotros, si os parece bien. Así que, bueno, tenía aquí preparado un poquito de historia sobre los mayos. No sé si alargarlo mucho, porque es una cosa que casi todo el mundo sabe. Pero de todo esto, lo primero y principal es contaros que nuestro mayo, el mayo de Santa Cruz de la Zarza, que musicalmente, cuanto a melodía, se parece bastante a muchos de los mayos que tenemos en los alrededores, el de Corral de Almaguer, el de otros mayos de La Mancha, nuestro mayo es especial. Y es especial fundamentalmente porque tiene una letra distinta. Hubo una letra original, que es la que es comuna a otro tipo de mayos, pero el nuestro, más o menos hacia 1925, Cándido y Humberto Martínez Pulido, por su iniciativa, decidieron hacerle una letra nueva. Entonces, que sepáis que la letra del mayo de Santa Cruz es una letra que no es comuna a ningún otro mayo. Yo he cogido mi bandurria en Corral de Almaguer, que es donde resido, y he cantado el mayo de Corral de Almaguer, y no me ha costado nada tocarlo, porque la melodía es la misma, la letra te la prendes. Entonces, en cuanto a melodía, compartimos esa parte con los mayos del entorno, pero la letra es nuestra y es propia, y eso no lo tenemos que perder. Hay que reivindicar que las cosas nuestras, como nuestras que son, son las que nos identifican. Así que merece que le prestemos la atención y la importancia que tienen estos hechos. Nuestra letra autóctona y nuestro mayo no se tienen que perder. Por lo tanto, desde aquí lo que voy a hacer es reivindicar que el ayuntamiento, que la gente ponga en marcha las escuelas de música, que se siga promocionando nuestra cultura musical y nuestra cultura popular, porque en definitiva es lo que nos identifica y lo que nos hace sentirnos orgullosos, sobre todo a mí, de ser Santa Cruz de Dios. Sin más, la primera rondalla en actuar, aunque sean una de las rondallas más jóvenes, en las que más últimas veces se han formado, llevan unos años ya, pero tienen una mezcla de juventud y experiencia, y además de belleza, que no se compara con ninguna otra. La rondalla de mujeres.com va a interpretar una pieza, que es Paso WJ, que se llama Entierras de España. Es una composición que se hizo para una Santa Cruzera, y lo único que en esta ocasión, en el día de hoy, y hay que reconocer este hecho, van a hacer una pequeña variación en la letra. La letra original normalmente canta a la Virgen del Pilar, y hoy, por ser el día en que se tiene la Virgen de la Paz, nuestra Virgen de la Paz, pues la letra va a ir dedicada a la Virgen de la Paz. Así que, ustedes juntos. Por las tierras de España yo voy, Con canciones para el corazón, he cantado al pie de región, He cantado a mi hermano Español, Es España un hermoso conferencia, Para sus flores yo quiero cantar, Y entre todas hay una divina, España, mi boca, Virgen de la Paz. Es la Virgen de la Paz. Es la Virgen de la Paz. Es España, mi boca, mi gloria. Es la Virgen de la Paz. Es la Virgen de la Paz. Es la Virgen de la Paz. Este es baño que es solo que creer Que a sus sueños quiero cantar Entre todas hay cuna divina España vivo y la Virgen de la Paz En cualquier rincón de España ¿Quién te podés encontrar? En cualquier rincón de España Los corazones abiertos En cualquier rincón de España Los corazones abiertos En cualquier rincón de España La cantora es José Negrete, bueno, José Negrete, Vicente Fernández, Chabela Vargas, es una de las más típicas mexicanas y que se llama No volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean un robo, a los que han ido! ¡A la mañana le boron po así! ¡A la cruz! ¡Veo Rosario la viente en que piso! ¡Con tu Santo Padrón s'alistido! ¡Veo de Medellín, de los cantos de Quítero! Santacruz, 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 Verá el pacto y verá el amor. Especial y dedicatoria a ese ya te dije de Manolo Cobar de 1966. La rondalla de Tío Montes. Gracias. La rondalla de Tío Montes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, vecino, vecino del alma! ¡Ay, vecino del alma, por Dios! ¡Es más de chino que usted me la sofre! ¡Y el vecino que se la asombró! ¡Y el trasparle sobraba la paja, la niña en el ojo! ¡Va a regar maldón! ¡Necesito que usted me la sofre! ¡Y el vecino que se la asombró! ¡Necesito que usted me la sofre! ¡Y el vecino que se la asombró! ¡Aplausos! En la antigua biblioteca, que era ahí donde nos conocíamos otros años, recuerdo, con 10 o 11 años que tenía yo, ver un disco, un single, que ponía el primer premio, certamen de mayos, Pedro Muñoz, 30 de abril, 1967. Entonces, llamé a Rubén y dije, creo, si no me falla la memoria, que el 30 de abril, es decir, tal día como hoy, de hace justo 50 años, la rondalla de la Cruz ganó el primer premio en Pedro Muñoz, la reja de oro. Era un certamen que llevaba ya, me parece que el cuarto certamen, empezaron cuatro años antes, y era un certamen de mayos bastante importante. Entonces, a partir de ahí, Rubén, la gente del ayuntamiento, empezó a investigar un poco sobre la rondalla de la Cruz en sus orígenes, en los primeros momentos, y, pues, descubrimos también, porque nos lo habéis ido contando, y porque también ha parecido que no solamente se ganó ese premio, sino que se ganó también en Alcanzar de San Juan, la que tenemos aquí, la amapola de oro, que también era el primer premio, justamente, no sabía la fecha, no hemos sabido la fecha hasta hoy. Hoy ha llegado una persona, y ahora le voy a pedir que suba a ella y a todos más, que nos ha traído el programa del tercer Festival Nacional de la Canción de Primavera, de Alcázar de San Juan, del 28 de mayo de 1967. Es decir, justamente 28 días después de Pedro Muñoz, la rondalla fue a Alcázar de San Juan, y se trajo también el primer premio. Este era un certamen ya nacional, y con cierta importancia. Y ocurre que dentro de este programa, que es oro, está la letra del mayo, por un lado, y la letra de la seguidilla, por otro, nuestra seguidilla, que también son estas. Y hay un par de estrofas que están añadidas porque se cantaba a la Virgen del Rosario. Entonces, aparte de él esperando hermosas, al mes de las flores, etcétera, etcétera, que todos sabemos, previamente dice, Virgen del Rosario, de este pueblo luz, te traemos flores desde Santa Cruz. Desde Santa Cruz te traemos rosas, Virgen del Rosario, tú la más hermosa. Es una curiosidad muy importante, pero que coincide con eso. Es justamente un día después de que naciera yo. Entonces, como comprenderéis, le tengo un especial cariño a todo esto. Y tenía algo escrito y lo voy a leer. Ahora sí, ahora sí voy a tirarme de la escuta. Dice algo así como, hoy también queremos rendir homenaje a un hecho que haecido hace justo 50 años, y, lógicamente, a las personas que participaron en aquella gesta. Y es que, por el año 1967, se llevaban celebrados ya cuatro centámenes de la Fiesta de Mayo en la localidad ciudad realeña de Pedro Muñoz. Por ese mismo año, ya se había consolidado en Santa Cruz un proyecto nacido para recuperar las canciones, los bailes, los trajes y las tradiciones de nuestro pueblo. Era la rondalla de la Cruz. El grupo se formó con integrantes de todas las demás rondallas del pueblo. Fue, por así decirlo, el estandarte musical de Santa Cruz en el exterior. La gesta a la que me refiero fue la consecución del primer premio en reja de oro en el concurso de mayos ante citado de Pedro Muñoz. Fue el 30 de abril, además ha estado comentado en internet, el 30 de abril de 1967 y supuso el reconocimiento del trabajo y del esfuerzo de un grupo de personas arropado por todo un pueblo. Hay que agradecer también a Delfín, a su tesoro fotográfico que tiene, que han aparecido fotos de aquel día, de aquellos días, tanto en el viaje a Alcázar como en el viaje a Pedro Muñoz, donde se ve de despedir a la rondalla en la plaza y la raspa de ilume esperando para que subís y la gente del pueblo esperando que la rondalla se fuese y todos vestidos. Entonces, pues, es un hecho también que nos hace entender que todo el pueblo arropaba a esa rondalla que, como digo, estaba formada por gente de todos los sitios. El homenaje que hoy se quiere rendir tiene dos sentidos. El sentido grupal de reconocimiento a todo el conjunto, a la rondalla y al cuerpo de baile que formó parte en los años 60 y en los 70, y en los 80 cuando estuve yo, y en los 90 cuando hubo otra gente, es decir, toda la gente que ha pasado por ahí, y el sentido particular, individual, a cada una de las personas, las que hoy estáis aquí, gracias a Dios, y que seguís con nosotros y a las que nos dejaron por el camino. Y que seguramente, allá donde estén, disfruten tanto como nosotros de este reconocimiento. Así que, me voy a olvidar de muchos nombres, porque lógicamente, porque si yo no había nacido hoy, pero voy a nombrar algunos de los que todavía están con nosotros, y os voy a pedir un aplauso para ellos, y los digo, en reconocimiento de todos los demás que no nombre, y luego nombraré también a algunos de los que ya no están con nosotros, y os voy a pedir un aplauso más fuerte de nosotros. Pues por ejemplo, entre los que pueden estar aquí con nosotros, pues estará Segundo, estará Corneta, Luis Gallo, Goyo, Severo, Pepe, César, Guille, y de las chicas, pues Tere, Juli, Angelita, René, Joaquina, Victoria, Carmen, Maritoñi, así que para todos hoy, esa representación, el primero, los aplausos. Y luego, otro igual, otro más grande, para que llegue hasta donde se encuentren, pues para, por ejemplo, para el tío, lo voy a decir así para que nos conozcamos, el tío José Cancú, para Antonio El Oriente, para Valentín El Erro, para Paco Cámara, para Juan Escamilla, para don Feli Sabia, a todos los que estuvieran y ya no están. Así que para Dios. Y os pediría, eso sí, si alguno de los que habéis estado en la Ronda de la Cruz, como en mi caso, y tenéis ganas y queréis subiros aquí con nosotros, de verdad, los que estéis por ahí, que se suban aquí, no sé si estáis por ahí algunos, y que nos acompañéis a empezar el mayo. ¿Alguien se atreve? Mira. Así que sí. Subiros, por favor. Venga, vamos. Ya es todo lo más bonito. Quiero aquí. Aplausos. Están igual de jóvenes que en la foto del 67. Como veis, no cabemos. Yo las pondría aquí delante, pero bueno, si no, aquí en una esquinita. ¿Quién más nos queda por ahí? La cama, gente, venga. Aplausos. 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 Yo tenía 13 años y estaba, pero no están las fotos. Así que habrá que confiar en sus palabras. Supongo que todos conocéis el mayo. Sí, pues no solo los cantamos los que estamos aquí, sino los cantamos todos. ¿Vale? No sé cómo vamos a hacer. ¿Algunas de las personas...? ¿Caldo? Ah, vale. Aplausos. 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 De la cariñera de señal, a todos los hermanos, de la cariñera de señal, regalé el amor. De la cariñera de señal, regalé el amor, 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 regalé el amor. De la cariñera de señal, regalé el amor, regalé el amor, regalé el amor, regalé el amor. De la cariñera de señal, regalé el amor, regalé el amor, regalé el amor, regalé el amor. ¡Gracias! 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 Gracias.